Hay dos hechos que busca la conformación del laboratorio, un hecho empresarial y un hecho vinculado directamente a la salud pública porque entendemos a los medicamentos como un bien social y no como un bien de intercambio. El primer hecho que es el empresarial lo cumplimos hace alrededor de dos meses que es con el completar el ciclo de producción de Atazanavir y entregarlo en tiempo y forma y con un desafío muy grande que fue la logística porque tiene que ser trasladado en condiciones de temperatura y humedad adecuados desde Ushuaia al Ministerio de Salud de la Nación. Allí con ese proceso cerramos la parte, digamos, industrial-empresarial. Desde el punto de vista de la salud pública se completa el proceso cuando desde la Secretaría, dije Ministerio, pero es Secretaría de Salud de la Nación, se procede a distribuir a todas las provincias y esta semana o la semana pasada ha llegado ya el medicamento al Hospital Regional Ushuaia y al Hospital Regional de Río Grande. Ya está disponible para los enfermos locales de HIV, de quienes forman parte del programa nacional y ya está distribuido en todo el país. Realmente el nivel de calidad que hemos realizado, alcanzado, nos permite decir que estamos ofreciendo la misma calidad que el producto anterior, que tenía otro nombre. Nuestro nombre es el mismo compuesto de la tazanavir en su formación de 300 miligramos, pero sale con nuestro nombre que es el famoso suravir y está disponible para todos los pacientes. Gracias. 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 Gracias.